Música Vamos a iniciar ya próximamente el día 15 de este mes en este maravilloso Jardín del Carmen que tienen ustedes y estaremos el sábado y el domingo con guelaguezas, con tríos, con música. Música Hoy damos la bienvenida a la presidencia de Oaxaca en Puebla, se presenta del 15 al 24 de agosto en nuestra central Plaza del Carmen con una muestra de alta gestión cultural en donde conviven con la armonía, los aromas, los colores, los sonidos, los movimientos, la herencia de gastronomía, artesanía, lengua, música y danza. Música Le vamos a dar a los turistas una estrategia distinta, una manera diferente de ver. El turismo no solamente es la Catedral de Puebla, la Capilla del Rosario o lo que hay que ver físicamente, es también esa parte emocional que nos permite recordar los lugares y vamos a lograr que la experiencia en Puebla también sea cada vez mejor. Gobierno Municipal de Puebla, Ciudad de Progreso Música Música